We take a whole room food of strangers and we make them friends We do it all around the world just so it never ends It don't matter where we're coming from or going to You're the only one that ever turns the gray sky blue And everybody needs a friend like you Los andalusistas tenemos muy claro que vamos a seguir concentrándonos en la puerta de la subdelegación de la Junta de Andalucía Mientras que la sanidad no sea una prioridad para el gobierno de la Junta de Andalucía ¿Por qué no es una prioridad para el gobierno de la Junta de Andalucía? Está muy claro Hay dos temas fundamentales ahora que están afectando la sanidad en el campo de Gibraltar Uno, que es la unidad de cuidados paliativos Llevamos más de dos años con la unidad de cuidados paliativos cerrada Los andalusistas en su momento dijimos muy claramente De que el cierre de la unidad de cuidados paliativos era definitivo y que iba a tener continuidad en el tiempo Y el área de gestión sanitaria del campo de Gibraltar no tuvo otra cosa Que tallarnos de mentirosos y alarmistas Nosotros decimos ahora muy claramente que quienes son los mentirosos y los alarmistas El tiempo da y quita razones con respecto al tema de la unidad de cuidados paliativos Y decir que ni abrieron ni reabrieron la unidad de cuidados paliativos en el antiguo hospital de la Cruz Roja Después prometieron que iba a haber una planta específica para paliativos en el hospital Punta Europa No la han abierto Después prometieron que iban a haber habitaciones específicas Tanto en el hospital Punta Europa como en el hospital de la línea y no lo hay Y a día de hoy podemos decir perfectamente que la semana pasada enfermos de paliativos Estaban compartiendo habitación con otro tipo de enfermos Pero eso no es todo Enfermos de paliativos que entran por urgencia y se tiran hasta 10 y 12 horas esperando una cama Y de todo es sabido que este tipo de enfermos y las familias requieren de una atención específica Y con respecto a lo que es el antiguo hospital de la... Con respecto a lo que es el hospital en construcción de la línea Decir que no es de recibo, que la sanidad no sea un tema prioritario para la Junta de Andalucía ¿Por qué decimos esto? Porque ha tenido que haber manifestaciones Ha tenido que haber aparición de ratas en el actual hospital de la línea Y no cabe duda que ante también, ante la cercanía de las elecciones municipales Pues no le ha quedado otra a la... No le ha quedado otra a la presidenta de la Junta de Andalucía Que salir diciendo que se va a dotar de partidas presupuestarias para la finalización de dicho hospital Y nosotros, como he dicho anteriormente, lo tenemos muy claro Después de los incumplimientos que ha habido por parte de la presidenta Susana Díaz y del bipartito El partido andalucista va a seguir reivindicando aquí en la puerta de la subdelegación de la Junta de Andalucía Hasta que el nuevo hospital comarcal de la línea no sea una realidad